Tiene ahora la palabra, por diez minutos, el señor Adrián Ibarra, posero de los trabajadores de Infocentros Comunitarios. Adelante, señor Ibarra, tiene diez minutos. Muy buenas tardes, señor presidente, señores vicepresidentes, señoras y señores asambleístas. Primero que nada, quiero solidarizarme con todas aquellas familias que en estos duros momentos han perdido a sus seres queridos. Además de hacer un reconocimiento muy especial a todos los trabajadores, tanto de los servicios de salud como de la fuerza pública, que nos ayudan a sobrellevar de una mejor manera la dura crisis que atravesamos en estos momentos en el país. Y también agradecerles la oportunidad de exponer esta grave, nefasta e indolente decisión que ha tomado el gobierno nacional con el Ministerio de Telecomunicaciones y la CNT, que en lugar de dar ejemplo de estabilidad en el grave momento que atravesamos en el país, pretende dejar el 15 de abril a mil cien servidores públicos del proyecto Infocentros Comunitarios sin trabajo. Mil cien familias del 15 de abril, señores asambleístas, quedarán desamparadas al no contar con los ingresos. Pero no solo esas son las afectaciones, ya que se dará por terminado un proyecto emblemático que nació en el año 2008 y que ha beneficiado a más de 4.2 millones de personas en todo nuestro país, en 750 parroquias rurales a través de una red de 880 Infocentros Comunitarios que actualmente operan. Y operan de manera totalmente gratuita y sirven a los ciudadanos en la actualidad y que el Ministerio de Telecomunicaciones y la CNT, con una errada valoración y con verdades a medias, pretende encerrarlo. Dejando así sin los beneficios que actualmente tienen los ciudadanos, como son la conectividad, que no es más allá del acceso al Internet, que es un derecho ciudadano y que permite disminuir la brecha digital justamente en las parroquias más necesitadas y vulnerables de todo nuestro país. También se pretende dejar sin las capacitaciones que brindan, no solamente en tecnologías de información y comunicación, sino también en muchos oficios que han servido a muchos de los ciudadanos para adquirir nuevas competencias que mejoran actualmente su calidad de vida, ya que les brindan oportunidades de tener otras competencias laborales. No es menor y cabe recalcar que los Infocentros Comunitarios actualmente cumplen las funciones de laboratorios de computación para más de 5.000 escuelas en toda nuestra ruralidad, beneficiando y dando el acceso a estas tecnologías a más de 600.000 niñas, niños y jóvenes de todo nuestro país. Los Infocentros, además, para que lo sepan, señores asambleístas, han servido como Centros de Desarrollo Comunitario de Incubadoras y de Capacitación de Emprendimientos. Es así que hasta la fecha se han capacitado a más de 32.000 emprendedores en todo nuestro país, con casos de éxito a nivel nacional e incluso internacional. Hoy el gobierno nos habla de telemedicina, nos está hablando de teletrabajo, nos habla de telecomunicación, nos habla de servicios y de trámites en línea y se pretende cerrar los mismos que brindan ya desde hace muchos años atrás más de 15 servicios en línea. Servicios como el SRI, servicios como el IES, servicios como Ban Ecuador, ya se encuentran desde hace muchos años operando en los Infocentros, evitando así los traslados innecesarios de todos nuestros hermanos de la ruralidad, así como los costos que conllevan los niños. Es así que las consecuencias del cierre con esta nefasta e indolente e inhumana decisión, el 15 de abril serán 1.100 trabajadores, servidores públicos desempleados, 1.100 familias quedarán desamparadas, 4.2 millones de habitantes en la ruralidad sin los beneficios que actualmente los tienen de manera totalmente gratuita, 5.000 escuelas rurales sin conexión a internet, entre otros. Esto solo nos representa, señores, que les estamos a través de esta decisión amputando la posibilidad de generar conocimiento, productividad y desarrollo a todas nuestras parroquias rurales en el país. Como ciudadanos les exhorto a ustedes, señores y señores asambleístas, para que a través de una resolución del Pleno se rechace categóricamente la decisión del Ministerio de Telecomunicaciones, así como ya lo ha hecho la Defensoría del Pueblo y también la Conagopar. ¿O es que acaso no es fundamental el desarrollo del sector rural para reconstruir la economía de nuestro país luego de que pasemos la pandemia? Este sector rural, que cabe decirlo y recalcarlo, actualmente sostiene las necesidades alimentarias de todos quienes vivimos en las grandes ciudades de nuestro país. Espero realmente que les haya podido transmitir de una manera elocuente toda la desesperación y todo el clamor de estos 1.100 trabajadores, de estas 750 parroquias rurales, de estos 4.2 millones de habitantes de la ruralidad, que han venido beneficiándose de un proyecto emblemático que ha sido replicado en varios de los países, como ejemplo de lo que el país debe hacer para darle acceso a las comunidades más alejadas, al Internet, acceso al desarrollo, acceso al conocimiento y que han sido aprovechados. Les agradezco. Muchas gracias.